Yo creo que la magia, que la magia está en la... en el pañuelo. No digáis eso de sube, ¿eh? ¡Una vez más! ¡Es que no nos veis con energía! La Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez ha acogido en la tarde de este martes una actividad dirigida a niños de entre 3 y 12 años para celebrar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Bajo el título La Biblioteca Mágica, el mago Antonio se ha encargado de hacer que todos los pequeños disfrutasen a la vez que fomentaba la lectura entre ellos, tal y como él mismo ha contado. Todo está basado en el tema de la lectura. Es fusionando la magia, la lectura, los libros y sobre todo la diversión. Esto es una forma de cuando yo escuchen un cuento y vean magia, yo no termino de contar nunca el cuento al completo. En algunos casos, y dejo que ellos después, en sus casas, pues busquen ese libro y lo puedan leer. En ningún caso me gustaría que lo escucharan, porque entonces al no leer están perdiendo una cosa que es muy bonita, la comprensión y no cometer faltas de ortografía. Este show en concreto está entre para 3 a 12, pero no digo que a partir de los 12 ya no funcione, es todo lo contrario. Está ideado para los colegios, para las bibliotecas, pero cualquier persona de la edad que sea lo va a disfrutar igual. Este espectáculo lo creó hace unos años y lo ha retomado este después de la pandemia con total normalidad. Como hemos podido ver, los más pequeños de la ciudad se han divertido con las aventuras de este mago. En el libro de la magia. Ay, mi biblioteca, que la ves hago así, en una funda roja. Una varita en una funda roja. Ya tienes ahí. Una varita. ¿Dónde hay? En el libro de la magia. Y aparece una bombilla de vela. ¡Oh! Pero, ¿sabéis dónde va esta bombilla, no? ¡Oh! 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 ¡Oh!